Decíamos en el arranque de esta edición central que de 100 chicos que van a la escuela secundaria retene este número, de 100 chicos solo 16 terminan esta etapa de su formación en los tiempos que corresponden según el plan de estudio Ustedes saben, hay secundarias que tienen 5 años hay algunas técnicas que tienen 6 bueno, solo 16 de 100 lo terminan o en 5 o en 6 años Vanina Vitale tiene la radiografía de lo que ella tituló también como esa brecha de desigualdad que se mete y atraviesa completamente esta estadística Y ya te vamos a contar por qué la desigualdad está atravesando a las trayectorias educativas El 16% de los chicos termina la escuela secundaria en tiempo y forma significa que solo el 16% de los chicos no repitió al menos un curso tanto en primaria como en secundaria Es una cifra realmente baja según lo advirtieron desde el Observatorio Argentino de la Educación cuando difundieron hace ya algunas semanas esos datos Pero ahora, en el día de ayer la Universidad de Torcuato de Itela dio a conocer otro informe ¿Quiénes son esos 16 chicos? ¿Dónde viven? ¿Qué nivel socioeconómico tienen? Y descubrieron que las diferencias de cuna son más importantes que las de mérito Vamos a mostrar algunos datos para que vos te des cuenta de qué estamos hablando puntualmente 16% termina en tiempo y forma y esos chicos tienen alto nivel socioeconómico según determinaron los especialistas que hicieron este informe El 64% asiste a escuela privada y las madres tienen estudios universitarios por lo tanto, está hablando a las claras de cómo se entremezcla lo mismo que pasó desde siempre lo socioeconómico en la escuela El nivel que tienen en la vida social termina marcando para ellos trayectorias educativas Vamos a pintar el mapa de la Argentina Les proponemos hacer ese ejercicio también con datos que se conocieron en este informe Las provincias que están pintadas de verde son las que terminan el secundario en tiempo y forma las que registran mayor porcentaje de alumnos sin repitencia Mendoza es una de esas provincias Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Buenos Aires y Cava Pero, ¿qué pasa con el resto de las provincias que son mayoría? Registran mayormente trayectorias débiles Una de esas provincias es Formosa Otra es Jujuy, Salta Las provincias del norte principalmente, ¿no? Qué increíble, veía el mapa cuando vos relatabas Y digo, es más fácil enumerar las provincias En donde los chicos terminan de alguna manera dentro de los plazos previstos por los planes de estudio Que los que no terminan en esos tiempos O sea, mira cómo se habrá invertido No es una excepción que confirma la regla Claro Por el contrario, la carga se invierte completamente Y la mayoría del país o de estos chicos De 12 a 17, 18 años Están mucho más tiempo, les requiere más tiempo Y en el mejor de los casos Y en el mejor de los casos Tras la repitencia que continúen estudiando Cuando el ideal debería ser a la inversa Porque el fracaso escolar se plantea muchas veces con la repitencia Y dicen, esto no es para mí, me voy O la necesidad de trabajar de alguna cosa para bancar la olla en su casa Es dramático Esta es la formación de nuestros jóvenes Que van a tomar decisiones de acá a nada A 10 años, 15 años Hablabas de Formosa Sí Y pasó lo que terminó pasando Y lo que está confirmando lo que estamos diciendo 19 materias previas 19 materias previas ¿Podrá tener un alumno y de igual modo pasará de ciclo? Sí Es un número alto En realidad tiene una explicación Que es aún más preocupante Le permiten a los alumnos inscribirse en el ciclo lectivo 2022 Con hasta 19 materias previas Porque si no, no se inscriben Eso es lo que dice el gobierno de Gildo Infrán Que dispuso esta medida desde su departamento de educación Que desde el minuto cero Es criticada por especialistas en educación Y también sindicatos docentes La idea es que aquellos alumnos del nivel secundario Que hayan adeudado materias en el año 2020 y el 2021 Argumentan las autoridades Atravesados por la pandemia Podrán tenerlas como materias previas Durante todo el 2022 19 materias Ellos aseguran que la idea es esa Alentar la inscripción de los alumnos Que ha bajado notablemente Pero la pregunta es ¿Se está nivelando para abajo? Es una de las preguntas que se están haciendo todos A nivel nacional también Le han pedido la renuncia del ministro de educación Gracias, Manny A ustedes Y hablamos de un novedoso sistema Que Sofía Gainzas nos va a contar Respecto de cómo poder colaborar Con aquellos chicos que tienen alguna dificultad Nada más ni nada menos ¿Es solo en matemáticas, Sofí? En este primer momento es en matemáticas Específicamente Claro que sí Y la idea que tiene la Dirección General de Escuelas Amparándose en una iniciativa que sea a nivel mundial Es concretamente avanzar con estas Tutorías telefónicas en matemáticas El objetivo es fortalecer las trayectorias débiles De un grupo de chicos A partir de estudiantes de nivel superior Que están terminando su profesorado En enseñanza primaria O en enseñanza justamente en matemáticas Concretamente vamos a ir repasando los números Estamos hablando de 1300 alumnos Y alumnas de nivel primario De entre 10 a 13 años Que han presentado trayectorias débiles Y han quedado seleccionados en este plan En este programa que se pone en marcha El próximo mes de junio Son 144 estudiantes de nivel superior Que están terminando justamente sus estudios Quienes serán los guías Quienes guiarán a estos alumnos del nivel primario A través de una asistencia Un apoyo escolar telefónico Vinculándose primero con la familia Del alumno, de la alumna Y enviándoles vía WhatsApp Por ejemplo la resolución de un problema Y luego comunicándose telefónicamente Con ese estudiante Para ver si lo pudo resolver Si no lo pudo resolver E ir avanzando en las dificultades Concretamente estos estudiantes Que trabajarán como docentes Van a ser capacitados en enseñanza Justamente media y remota Y además lo que va a percibir Es un salario por estos dos meses Que es el plazo que se va a extender Este programa Y que entrará en vigencia El próximo mes de junio Ahora te preguntarás Y acá lo tenemos anotado Sí, va a haber una evaluación Porque la idea es ver Cómo impacta esta iniciativa Luego de dos meses En estos alumnos Con trayectorias débiles El objetivo de este programa Fer es una iniciativa A nivel mundial Se está desarrollando Y se ha desarrollado Ya en Italia En España En África Lo que han detectado Por ejemplo Es que en países Donde hay mayor situación De vulnerabilidad social Mejores han sido los resultados O sea que hay mayor vocación Mayor compromiso Se aborda el tema Con mayor compromiso Por parte de los chicos Y seguramente de sus padres ¿No? Totalmente Porque se apela muchísimo A la familia Y en América Latina Se va a desarrollar En México En Colombia Y en Argentina En Buenos Aires Y en la provincia de Mendoza Es una tutoría Remota Telefónica Exclusivamente Y se trabaja Vía WhatsApp Y o vía Teléfono Teléfono convencional Depende de la situación De la familia Y se trata de ver Cómo podemos trabajar Con aprendizajes No adquiridos Después de la pandemia Y cómo hacer aceleración De esos aprendizajes Se trabaja con la familia Y la idea En el caso de matemáticas Es trabajar una matemática Que se aplique A resolver problemas cotidianos Por eso Los problemas Se envían primero A las familias Y después Los chicos Lo trabajan Pero lo conversan La idea también Es trabajar una matemática Muy arraigada A la vida cotidiana No se trata De trabajar Contenidos curriculares Sino Una competencia Es decir Una capacidad Para resolver problemas ¿Qué es lo que se trata?